¡Pum! 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 Venga, ya está Se ha sido un choque ¿Te has guardado en tu mochila o no? Dos Y el agua, tío ¿Qué? Se ha matado Se ha matado Sal Tales ¿Es morir, hermano? ¿Estás bien? ¡ülerfijo, hermano! ¿Estás bien! ¡estás bien! ¡Uw! a ver... Ese daño ¡Emergencia! Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja